Muy buenos días con todos. Bueno, para el día de hoy los estudiantes tenían que traer las habas cocinadas para poderlas pelar. Entonces hoy van a tener la sorpresa pues de que yo no tengo las habas. Vamos a ver qué consejos ellos me dan para que ayuden a resolver problemas al resto de personas. Entonces vamos a ver qué sucede, qué consejos me dan los pequeños para poder trabajar sin mi material. Voy a darles paso al ingreso. ¡Gracias! 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 Guardarale, guardarale el vaso de su primo Porque si no, después se le pierde No, él ya se puede Listo, vamos ahí encendiendo por favor ¿Qué pasó Alejandro? Cuéntame Lo que necesitamos Uy, lo que necesitamos hoy Muy bien, lo que necesitamos hoy no lo vas a conseguir Hoy vamos a ver una película o se lo vamos a hablar y cortar Hoy vamos a hacer un trabajito especial Con las habas Exactamente, ahora quiero que usted me ayude a mí a resolver un problema Pero antes de que coja las habas Antes de que coja las habas, déjeme ver cuántos Sí, déjeme ver cuántos Espéreme, espéreme, ya me ayuda a resolver usted mi pequeño problema Espéreme un ratito, ya Déjeme usted primerito Encienda por favor las cámaras, guaguas Sí, yo no Profe, yo no tenía habas Y Solo tenía una gelatina A ver, espéreme un ratito Ya, permítame Buenos días, profe Hola, mi vida Hola, mi vida, ¿cómo está? Tampoco tengo choclo Hola, Ili A ver, listo Primero, tenga listo su control al lado de usted Nuestro qué, profe Mire Está hablando por teléfono Listo, chicos Vamos entonces Ahí ya tiene al lado suyo su control ¿Dónde qué, profe? Su registro, donde anote usted los deberes para que no se olvide Ah, en el En el En el En el control En el registro Póngale, póngale Qué caso La hermanita de la madre Se le sigue comiendo Hasta que ella vaya a terse Se le sigue comiéndole las habitas Están riquísimas Genial Qué chévere Esa hermanita pequeñita Chicos, no nos olvidemos, ¿no? Primero vamos a hacer el Como se llamaba Vamos a hacer esto de Del Vamos a hacer esto de Apuntar en el control Sí, del control Antes de De olvidarme, ¿ya? A ver, vamos, chicos Póngale, por favor, ahí Hola, Camila Ahorita vamos a trabajar Les voy a dictar algo Para que apunten en el En el control, por favor A ver Mañana Póngale ahí Martes En letras grandes Póngale ahí Para que se acuerde Martes Martes 11 de mayo Eso Póngale Martes 11 de mayo Hoy es 10, profe No, no, no A ver Le estoy haciendo Le estoy haciendo Que apunte algo Vio que estaba desatento Póngale Martes 11 de mayo Ingresar 5 minutos A la plataforma Ingresar 5 minutos Antes Al Zoom ¿De qué minuto Antes A la A la computadora A la plataforma ¿De qué? Al Zoom A la plataforma Zoom Usted 5 minutos Antes Se va a conectar Aquí al Zoom A la hora de clase 5 minutos Antes De la hora De inglés Eso Conectarse 5 minutos Antes De la hora De inglés Quiere decir Que usted Va a estar conectado A las 12 y 5 Quiere decir De la última hora Exacto Va a estar conectado A las 12 y 5 Profe ¿Cuál es el Porque tenemos Lo del museo Porque tenemos Lo del museo Exacto Apunte primero Y yo ya le explico Qué vamos a hacer Póngale Conectarse No me deja hablar Conectarse 5 minutos Antes De la hora De clase De inglés ¿Ya le puso? ¿Cuál es el ID Para conectarse? Sí Nosotros Ese rato Le vamos a dar El ID Para conectarse Ya Por eso Necesitamos Que esté 5 minutos Antes Porque si usted Ingresa Atrasado Luego va a tener Problemas Para ingresar ¿Estamos? Listo Entonces Vamos a la siguiente Póngale Jueves Póngale Letras grandes Póngale Jueves En letras grandotas A ver Indíqueme si está En letras grandes Escrito Jueves A ver Indíqueme Jueves Jueves Eso Muy bien Póngale El jueves 13 Póngale Póngale Jueves 13 Camila Con todo Si se está Grabando En el En el Youtube Para que tú Veas Ya Se está Grabando En el En el Video Para que tú Veas Nuevamente ¿Ya? Jueves Es el No Es el No Caramba Les hace Confundir A los Compañeros Porque Interrumpe Póngale Jueves 13 Póngale Jueves 13 Debo Conectarme A la Séptima Hora Póngale Así Grandote Debo Conectarme A la Séptima Hora Y Tener Listo Mi Libro De Lengua Y Literatura Profe ¿Qué Dijo? Ya Ves Que Estás En Otro Baile Porque Estás Haciendo Otra Cosa Camilo A ver Jueves 13 Escuche Jueves 13 Debo Conectarme A la Séptima Hora ¿Qué Séptima Profe? ¿Qué es la Séptima Hora? Usted Tiene Texto De Matemática Eso Tiene Texto De Matemática Eso Pero Usted Se Va A Conectar Y Va A Tener Al Adito Su Libro De Lengua Y Literatura Porque Le Vamos A Calificar Con El Señor Vice Rector Y El Compañero El Doctor Psicólogo Profe A la Séptima Tenemos Proyectos El Jueves Mentira Tiene Texto De Matemática Solo 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 Tiene Matemáticas Tenemos X Ya vio Daniel Yo ya Revisé Dice Séptimo No sé Séptima Hora Exacto A la Séptima Hora Listo Obligatorio Póngale En letras Grandotas Conectarme Obligatorio Póngale Si usted no está Le ponemos No le ponemos Nota Ya apuntó Daniel Morales Lo que le dije Que ponga Porque no le veo Apuntando A ver Déjeme ver Tal como yo le dije ¿Cómo? A ver Usted ¿En qué paralelo Está? ¿En qué paralelo Está usted? Con el cuarto B Ah ya Entonces ¿Por qué Pregunta Con qué Lín Nos conectamos Solo Para obra Literaria Y operaciones Nos conectamos En el En el paralelo De la No te veo Copiando Alejandro Aquí está Daniel Morales Ya Gracias No puede Conectarse No puede Conectarse Atrasado Ninguno De los dos días Ni el martes Porque si Se conecta Atrasado Ya no le permiten El ingreso Al museo Y si se conecta El día Jueves Atrasado Ya le toman Lista Si no está Le van a poner Una baja nota Así que debe Estar muy Puntual Estamos de acuerdo Listo Ya tiene Apuntado Entonces No me olvido Martes ¿Qué tenemos? A ver Ayuda Martes Pero Espéreme Le voy a preguntar De uno Para ver si sabe A ver Alejandro Domínguez El martes ¿Qué tenemos? Yo voy a abrirle A mi mamá Vaya Leonela El martes El martes Tenemos que Conectarnos A las Doce y cinco Con inglés Para Del museo Es Muy bien Muy bien Con nuestro link Mismo ingresamos Para ver Que nos den El nuevo link Para ingresar Al museo Muy bien Alejandro Si usted llega Atrasadito Ya no es culpa Del artista Porque le estoy Haciendo apuntar Con tiempo A ver Vamos a ver Madison ¿Qué tenemos El jueves? Revisión De libros A la séptima hora ¿Pero de qué libro Específicamente? De lengua Y literatura Muy bien Solo ese libro Nos van a revisar El día jueves Solo lengua Y literatura ¿De acuerdo? Cuidado Y vaya a decir Ay es que es hora Tenemos texto Y yo por eso falté Verá que le estoy Avisando con tiempo Listo chicos Ahora sí Vamos a lavarnos Las manos Corra a lavarse Las manitos Y hemos trabajado Con eso vaya A lavarse Ya no tengo habas Ya respire un poquito Que ya nos ayudan A ver Qué hacemos Los compañeros A ver Corra a lavarse Las manitos De naranja De naranja También me traje Un vaso Porque no me voy a tomar Todo esto Listo Vamos chicos Vamos a ver Quien nos falta Hoy todavía Seguimos con Que nos falta La La estudiante Vargas Sentido Ya se lavo Las manos Ya mi vida Muy bien Solo Era de Te lavo Solo Solo Las habitas Ya yo también Me voy a lavar Las manos Espéreme Yo también Me tengo que ir A lavar las manitos Yo ya me la he lavado Hace rato No ve No tienes que No así Lavarte La profe Ya se fue La profe Ya se fue A lavar La Está grabando Está grabando Me dejó Sí Yo ya me lavé Las manos En el baño Pero chicos Hay que lavarse Las manos ¿Verdad? Sí Listo ¿Ya está lavadito Las manos? Sí Vamos Ahí entonces Ya regresaron Todos Parece que ya Regresaron Todos Ya regresamos Todos Ya regresamos Ah sí Me he olvidado De dejarle grabando Ahí le he dejado A usted grabando Dígame Tengo Tengo ya Todo Tengo Tengo Mis Tengo Tengo Otro Un Un vasito Para que cuando ya Acabe de Pilar Ponga aquí Las Las cáscaras Así Ya Muy bien Vamos chicos Entonces A trabajar ¿Listos Conmigo? Vamos Ahí Profe Yo no conseguía Listo Estudiante Cayancela Y ahora Yo les tengo Una noticia No sé Si será Buena Y cuánto Miran A calificar Ustedes No sé Si será Una buena O una mala Noticia Resulta Que yo también Me olvidé De comprar Las habas Y no tengo Con qué Trabajar Profe Yo sí Tengo Las habas Como yo no Tenía habas Y me traje Una gelatina Porque no Podíamos No podíamos Salir Ah ya No conseguiste Tampoco habas Y no podías Salir Te trajiste Una gelatina Pero yo Ahora yo Tampoco puedo Salir Y les puedo Dejar aquí Votando a ustedes ¿Qué hago? A ver Levante la manito Levante la manito Para que A ver Jeremy Dime Jeremy Ah ya No tuviste Habas Pero trajiste Choclo Ya Muy bien A ver ¿Quién más Me tenía por ahí Unas Tengo habas Pero tengo habas Uy No me pidió No me pidió No me pidió No me pidió La palabra A ver Ayúdeme pidiéndole Aquí dice En un ladito Dice levantar la manito Para participar O póngase un emoticón Y yo ya sé Que quiere participar A ver José Altamirano Dime Cuéntame ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Yo no tengo habas Pero me cogí unos chifles Ah no tienes habas Pero cogiste unos chifles Ay ya Muy bien Ya Muy bien Pero y ahora ¿Yo qué hago? No tengo material Para trabajar con ustedes Yo siempre A ver A ver A ver Espéreme Porque Rebeca Habló sin Todavía sin autorización A ver Hasta que usted me ayude Dando soluciones Para ver yo qué hago Usted Coja sus habitas Sí Coja sus habitas Y Empiéceles a pelar Sí Utilice por favor Primero Haga pinza Vamos Haga pinza 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 los deditos Pinza 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 los deditos Rebeca Yo también estoy sin material Pero estoy Mira Haciendo pinza Eso José También haga pinza Muy bien Haga pinza los deditos Y ahora sí Como ya hizo pinza Sea tan amable Va a coger Con su mano derecha Espera que primero Cojo su mano derecha La Hábitas Sí Eso Y con la izquierda Le voy a pelar A ver vamos Con la izquierda Le voy a pelar Eso Hay niños que les gustan Las habitas Con Con cáscara Sí Profe Le cuento Es que Eso Es muy Muy buen alimento Comer con cáscara También las habitas Y la ayuda A limpiar el Organismo Pero ahorita Estamos haciendo Un ejercicio De motricidad Entonces ¡Ey, ey, ey! Espere, espere Hay una nena Que me está cogiendo Las habas Y me está Me está cogiendo Y les está partiendo Así para poderles abrir No, no, no Todavía no Primer paso Derecha Cojo Izquierda Pelo Quiero ver Cómo está Esa El que no tiene habas Ya le tocó Como a mí Y ahora Y ahora ¿Qué me recomienda? ¿Con qué puedo trabajar? Con fruta Con una fruta Eh, ya Podría Irme a caer Una fruta Profe, ya le tengo Una solución A ver, Rebeca Dime ¿Puedo coger Alguna verdura O fruta? Ah, ya Voy a ir a buscar Una verdura O una fruta A ver Vamos, Josué El de Joshua Tiene otra Otra solución Joshua Tenías una solución Para ayudarme Que no tengo Mi material Profe También puede Es que Profe Le quería decir Que yo también No tengo El material Ah, ya Entonces Ayúdenos ¿Con qué trabajamos? Ahora no tenemos El material A ver Alejandro Domínguez Creo que nos tiene Una solución El Alejandro Y ahora ¿Qué hacemos? No tengo material La naranja Profe Ah, ya La naranja También dice Que nos puede servir A ver Voy a buscar ¿Qué tengo? A ver Si es que tengo Algo Creo que En mi casita Solo tengo Veamos ¿Qué tengo? Tengo un pan Voy a ver Si es que me sirve Con el pan Eso A ver Voy a ir a traer El pan ¿Ya? Yo como pelo La naranja Profe Yo también Voy a traer Una naranja Eso Vaya a verse Una naranjita O un pan Porque tenemos Que aplastar Y con la otra Mano Quitar Luego El otro ejercicio Escojo Con la mano Izquierda Y pelo Con la derecha Ay, ya Les veo Que por ahí Marcharon Esas abas Con sal Y queso Ay, ya Les veo Ay, el ejercicio Que le pido Más caso Es la madre La madre La madre Sigue pelando Las abas Genial Señorita Madison Albán Está pelando Las abas Les cuento Dígame Yo como Yo como A mí no me gustan Estas partes Yo estoy pelando Estas partes Eso Pélele nomás Todos tienen que Pelarle a las abitas Profe ¿Y cómo pelamos La naranja? Tiene que clavarle Un poquito La uña Mi amor Clávele un poquito La uña A la naranja Es que está muy dura En todo caso Consíguete un pan Melanie En todo caso Consíguete un pan Porque te van a terminar Doliendo las uñitas Eso Muy bien Tu trabajo Sofi Muy bien La Sofi Coge con la derecha Pela con la izquierda Coge con la izquierda Pela con la derecha Eso Muy bien Luis Mi vida Consíguete un Consíguete un pancito Para que pellizques el pan Con pinza Eso Aquí me escribieron Un pan Catita Le puede servir Para que le ayude Como pinza Eso Vea Ya está aquí Se acuerda Que la vez anterior Mi mamá me salvó Vea Dando gracias a Dios La vez anterior Mi mamá me salvó Pero esta vez Ya no le Yo no le dije nada A mi mamá Que tenía que traer Ahora culpa ¿De quién será? La suya La suya No sirve Por no decirle Es que no apunte No apunte La semana anterior No apunte La verdad No apunte Así que vea Si yo no apunto Las cosas Y soy un poquito Olvidona ¿Qué va a pasar? Después no tiene material Eso No tengo material Para trabajar Porque el material Se le pide ¿Con qué tiempo? A ver Cuénteme Con ocho días Le pido el material ¿No es cierto? De lunes a lunes Le pido el material Le pido el pan Le hacemos así ¿Comemos? Sí mi amor Cojo con la una mano Pellizco con el un ladito Mira Cojo con el otro lado Pellizco con el otro ladito ¿Ya? Yo estaba comiendo Tómase Ya váyase nomás comiendo No se preocupe La Elaba Elaba Tiene una gran fuente De vitamina Que le ayuda A reactivar Su cerebro ¿Sí? Este tipo De alimento Nos ayuda Para tener Hierro ¿Sí? Y nos ayuda Que se reactiven Nuestras neuronas Usted habrá visto Que si va donde el médico Dice Ay doctor Me estoy olvidando De las cosas Y el doctor le dice Coma Habitas Para la memoria Coma Habitas Y le mandan A que coma Muchas habas Y también Mi abuelita Mi abuelita Sabía coger Y no sabía Tostar la habita Sabía tostar Las habitas Ya cocinaditas Le sabía tostar Y ponía en las manitos Nos decía Pero ponga las manitos Y huela Y nos hacía oler Las habitas recién Tostaditas Sí La otra semana Vamos a traer Chochitos ¿Ya? Dime Sandra Y después vamos A grabar Yo sé coger Y le sé abrir Y lo que está adentro Profe Y ya las habita Todas Chochitos Para cocinar Solo me coma Lo de adentro Eso Muy bien Para que se coma Solo Lo de adentro Muy bien Listo chicos Ey Ey Madison 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 No me utilices Cubiertos ahorita En esta hora No me utilices Cubiertos Mi amorcito ¿Ya? Yo sé que en la casita Los papitos Yo sé que en la casita Los papitos Dicen tienes que comer Con cubierto Con cuchar Pero ahorita no Estamos en motricidad Y cójale Cójale a la habita Esto es para que usted Desarrolle la La motricidad De los dedos Y profe Hay que comernos Claro Tiene que comer No me dirás Que no te gustan Las habitas A mí me encantan Son buenas Las habitas No me gustan En la sopa No te gusta La sopa de habas No Verás Ahorita te voy a dar Una fórmula Para que puedas Probar habitas Solo coge Una habita Y ponle Un poquitito De sal Ponle un poquitito De sal ¿Ya? Y pruébale Solo esa habita A ver Que tal te sal Pero un poquitito No le irás a poner Mucha sal Profe Le cuento algo Verá A mí no me gusta El tallarín Yo estoy peor Con la sal Verá No Sí con la sal A ver Le voy a contar algo Verá A mí no me gusta El tallarín Y en mi casa Mi mamá Y mi papá Me enseñaron Que cuando me invitan A algún lugar Me tengo que comer Lo que me den Entonces Una vez Me invitaron Al seminario mayor Un amigo Que ahora ya es curita Y es padrecito Me invitó Y adivina Qué pasó Qué me dieron Qué me brindaron De almuerzo Tallarín Me brindó Tallarín Y le cuento Que no había sopa Sino que había Un platazo Así enorme De tallarín Con queso encima Y con una salsa Pesto Qué rico O sea Para ustedes Vico Pero yo me moría Yo era así No te pondrás Mucha sal Camilo Camilo Ahí nomás Ahí nomás Y créame Que con un vaso De agua Así grandototota Me empecé Me empecé a comer Así el tallarín Así haciendo muecas Y todo Pero me tuve que comer Y me tuve que comer Cayetita Cosa que digo Ay Dios mío Ya me tocó A la fuerza Comer tallarín Así que Qué tal Camilo Esa habita Profe Ah sí Sí De ese estilo rica A veces en la sopita Ya espéreme un ratito Rebeca A veces en la sopita Las verduras Las hortalizas Las legumbres Las habitas Cambian de sabor Sí Cambian un poquito De sabor Sí Pero usted tiene que aprender Por ejemplo A comer este tipo De alimentos Porque le ayuda A fortalecer ¿Qué? El cerebro El cerebro ¿Cierto? Listo entonces Para la próxima Creo que me puse Mucha sal No te pondrás Mucha sal Camilo Alejandro Felicitaciones No sabías Cómo abrirle A la naranja Y realmente Fue genial Verte Cómo te diste Modos Para pelar Esa naranja Te felicito Alejandro Profe Te felicito Alejandro Ay está echándole Ya profe Me acabé todo Profe Profe A ver Rebeca Cuéntame De lo que usted Me acabó En tallarín A mí una vez A mí no me gustaba El maní con las papas Entonces Ayer hicieron Maní con papas Y como a mí Solo me gustaban Las papas Y no el maní Entonces me hicieron Probar Y ya me empezó A gustar Eso Si usted no prueba Las cosas No le van a gustar Muy bien Juliana Salud También hayan intentando Pelar su naranja Y la Julie Dándose modos De pelar la naranja Sin tener que utilizar Ningún Juan Josecito ¿Qué tienes tú Para aplicar motricidad Mi vidita? Nada ¿No tienes por ahí Un pancito igual que yo Para picarle? Sí profe Sí tengo pan Un pancito Mira yo también le hice Ve Pedacitos Pedacitos Le hice el pancito Profe Carlos Dominguez Ya terminé De pelar la naranja Así te veo Que ya terminaste De pelar la naranja Profe Casi me trango Con un papá Eso Muy bien A ver Me va a hacer acuerdo ¿A qué nos ayudaba Las habitas? Para 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 Recordar Para Para la memoria Para Para reactivar La memoria Muy bien A mí Mi mamá me hizo Una broma Porque a mí No me gustaba El maní Y un día Mi mamá me hizo Guatita Y yo no sabía Que venía con maní Y cuando me la como Me gustó muchísimo Y Mi mamá me dice Y mi mamá me dice Que era con Con maní Y yo Me gustó Pero Demasiado Tarde Te acabaste Y la Miste El plato ¿No es cierto? Listo Entonces Chicos Yo también Me empecé Con la salsa Del camarón Y ya me Empezó A gustar Listo Chicos Vamos ¿Qué vamos a traer Para la próxima Semana? A ver Apunte Por favor ¿Qué va a traer Para la próxima Semana? Ese Alejandro Ya se fue A limpiar Las manos Porque Eso Buen provecho Chicos A ver ¿Qué va a traer Para la otra Semana? Escucharán Eso Ahí Apúntele Muy bien A todas Estas Melanie Pudiste Pelarle a la Naranja Felicitaciones Muy bien Vean No teníamos Material Entre unos Que no teníamos Material Olvidona De la catita Pero buscamos Una forma De trabajar Motricidad Hemos buscado Soluciones Para un tipo De problemas ¿Sí? Muchas gracias Por su ayuda ¿Qué más Hemos aprendido En esta hora De clase? Tengo que aprender Que no hay que Molestarnos O llorar Porque nuestros Cuatro No nos Sinclaron Sino que A veces Ser culpa De nosotros Porque nosotros No avisamos Ah ya Muy bien Hemos aprendido Que debemos Apuntar Y no olvidarnos De que tenemos Que traer material Algo más ¿Qué más Aprendimos En esta clase? A ver Saray La motricidad A comer A comer A comer A ver Motricidad Muy bien ¿Qué más Micaela Montalvo? ¿Qué más Aprendimos En esta hora De clase? Aprendimos A solucionar Las cosas Si no Tenemos Eso Aprendimos A solucionar Las cosas Si no Tenemos ¿No es cierto? Listo Chicos Pero Que no Lo escuché Que era Para la Otra Semana Ah ya Ahorita Le voy A dictar Que era Para la Próxima Semana Entonces Esta semana Hemos aprendido Que las Habitas Nos ayudan A reactivar Nuestra memoria Que no Debemos Desesperarnos En caso De que No tengamos Algún Tipo De material Que podemos Ayudar Al resto De personas A solucionar Los problemas Y sobre Todo Aprendimos Que si Nosotros No probamos Las cosas No probamos Las cosas No vamos A saber A que saben No es cierto No vamos A conocer A que saben Entonces Que primero Tenemos que hacer Probar Y de ahí Ver si me gusta O no me gusta A ver Yo le felicito Al Camilo Me tocó Comerme Todo el tallarín Camilo Todo el tallarín Con el vaso De agua Y cuando Me acabé Todo el tallarín Padre Patricio Dijo Ay Y Katy Te ha gustado Bastante El tallarín Cogió mi plato De al lado Mío Y pues Me sirvió Más Entonces ¿Qué me quiere decir Esta historia? Que gracias A papito Y a mamita Que me enseñaron A comer De todo Pues No quede mal Delante De en otra Casita Ni tampoco Le hice quedar mal A papito Y a mamita ¿No? Porque yo Tranquilamente Hubiera dicho No Dios le pague Yo no como Tallarín Después Si te gusta Te repiten Otra vez La comida Ah Si te gusta Nada A mí me pusieron Porque pensaron Que me gustaba El tallarín Pero no era así Ajá Si no te gusta Y pensaron Que te gustó Otra vez Te repiten Listo Guaguas De mi vida ¿Qué vamos a traer Para la próxima semana? Una porción De chochos A ver Apunte Una porción De chochos Yo no les escribo Al grupo A los papitos Cuando me preguntan Porque usted Está en clase Conmigo Entonces Yo le digo Apunte Y usted a veces Se olvida Ya no es culpa Del artista Pues usted Tiene que acordarse Mamita Tenemos ocho días Para conseguir Una porción De chochos Separadito En otro platito Separadito En otro platito Una porcioncita De tomate Riñón Picadito ¿Ya? Tomate Riñón Profe ¿Cuál es el tomate Riñón? Es el tomate Que le ponen Cuando se acompaña El arrocito Ahí le saben Dar una tajita De tomate ¿Qué profe? Profe Ha probado La fonesca Y ahorita No me cambie De tema Porque nos Queda dos Minutos Uy No me deje Escuchar Lo que me dice El Josué A ver Josué Dime Mi vida No sé Qué tomate Era Espérame Un ratito Déjeme Escuchar El Josué ¿Qué dice? Tomate Riñón Uy Qué vergüenza Josué Ahora sí Mi virita Parece que Le van a dejar Hablar Lo que dijo Después del tomate Riñón ¿Qué era? Ah Los chuchos Y el tomate De ahí No me dejan Hablar más Tus compañeros Vean No me deja Hablar No me deja Seguir ¿Cómo le hacemos? Ya mejor No pidamos Nada ¿Le parece? ¿Sí pedimos? Sí A ver Entonces veamos Sigue hablando Que ya nos vamos A caer Eso Está Una porción De chochitos Tomate Riñón Picado En cuadraditos Una porción De paiteña Si usted quiere Le dice a la mamita Que por favor Le den curtiendo A la paiteñita Sofía ¿Ya tienes Esas habas Listas Para una ensalada Tú para toda La casa La Sofía Encantadísima Y pelando Abba Sofía Apuntarás Lo que te digo ¿Ya? Una porción De paiteñita Encurtidita ¿Ya? Una pizquita De sal Y una Tajita De limón Si a usted Le gusta El Si usted Le gusta Con bastantito Limón Ya le repito Nuevamente Si a usted Le gusta El limón Más limoncito En los chochitos Dos tajitas De limón Le repito Última vez A ver vamos Ahí va Ponga atención Una porción De chochos Eso Apúntele Una porción De chochos Una porción De tomate Riñón Picadito Ya Una porción De paiteñita Encurtida Y una tajita De limón Y sal Ah ya La pizquita De sal También Un tomate Un tomate Riñón Picado En cuadritos No Eso ¿Qué más Hijo Después De tomate Riñón De aquí Si ya le va A tocar Revisar El video Chicos Porque ya Es las 11 y 26 Y tengo Clases Con décimo Última Vez Que le repito Ahí vamos Pondrá atención Una porción De chochos Una porción De chochos Alguien está Hablando No me deja Dictarle Una porción De chochos Una porción De tomate Riñón En cuadraditos Una porción De paiteñita Encurtida Una pizquita De sal Y una Tajita De limón La próxima Semana Vamos a estar De chefs Y vamos Después De Una Listo Chicos Me escucha Vamos a estar La próxima Semana De chefs Los chicos Que no me Escucharon Pueden revisar Nuevamente El video Tenemos 8 días Para tener Nuestro material Yo también Ya apunté Voy a revisar Nuevamente El video Para no olvidarme De lo que tengo Que llevar Y me despido Colorín colorado La hora De obra La hora De La historia Se ha terminado Se ha terminado Y me despido Así que a